Hoy hemos venido a la manifestación de las personas LGTBI+, porque nos sumamos a su lucha y nos sumamos a sus reivindicaciones. Yo desde el feminismo doy mucha importancia a estos días simbólicos, pero me parece muy importante seguir con la lucha y con las reivindicaciones durante los 365 días del año. Me parece importante que se nos oiga, que se les oiga todos los días. Y en ese sentido creo además que este es un momento muy importante, porque tanto en Europa como en el mundo estas personas están sufriendo agresiones y sus derechos se están viendo cercenados. También aquí cuando los abascalas y cayetanas se pasean por nuestras calles. Por eso les quiero decir que el voto para Euskal Herria del Río en este sentido es un voto doble, porque nosotras seguiremos defendiendo sus derechos y seguiremos con su lucha todos los días del año. Y además yo no comprometo, si soy la embacaria, a llevar sus reivindicaciones al gobierno vasco y a hacer políticas transformadoras a la medida de sus necesidades. Yo creo que un país libre, que yo reivindico todos los días, es un país de personas libres y es en eso en lo que seguiremos trabajando.